Bueno, estamos con Matías Sosa, nuevo integrante del plantel. Bueno, ¿cómo te estás adaptando al grupo y en la pretemporada? Bueno, bien. Estamos conociéndonos con los compañeros. Ya se nota de primer día que es un grupo lindo, así que trabajando para lo que viene. Para poder estar a la altura y llegar bien al campeonato. Vos jugás volante por derecha, ¿no? Sí, soy enganche. Enganche, el antiguo enganche ahora. Sí, capaz que hoy no se juega mucho enganche clásico, pero sí, puedo hacerlo interior, interior izquierdo, extremo izquierdo. Bueno, dura la pretemporada, está en triple turno, ¿no? Estamos en doble, en doble turno. Así que, pero sí, viene media áspera. Pero bueno, eso nos va a servir para llegar bien, ¿no? Sí, la gente está expectante porque estamos ahí, queremos, no se nos va bien dando el ascenso. Y bueno, confiamos en el equipo y en vos también para tratar de lograr el objetivo. Sí, bueno. También hay que seguir puliendo la idea del técnico que intentamos jugar, intentamos crear. Así que, yo creo que es una buena idea que es la que tenemos con el cuerpo técnico, con los jugadores. Y bueno, trabajando todos juntos seguramente lo vamos a sacar adelante y vamos a hacer un buen torno. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. No, por favor. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!